Era así una vez, señor Pepón, que iba paseando por la calle, entonces continuó andando hasta su trabajo. Cuando vio una sombra en el arbusto, pero era solo una niña, continuó andando. Finalmente, señor Pepón llegó al trabajo, o sea, a la fábrica de gominolas, donde se produce gominolas. ¡Miam! ¡Miam! Señor Pepón trabaja en poner azúcar en las gominolas, y su amigo Larajón las pone en un saco. Entonces, señor Pepón se dio cuenta que las gominolas habían desaparecido. Señor Larajón se había dormido. Señor Pepón rápidamente gritó, ¡Despierta! ¡Las gominolas han desaparecido! Bueno, Larajón se despertó. Entonces fueron en busca de las gominolas. Han ido a la sala de gominolas, pero solo estaba Mr. Marshmello. Pero estaba un rasgo de gominolas que iba a dar a una puerta secreta. ¡Tan, tan, tan! Entonces, entraron en la sala. Señor Pepón y señor Larajón se quedaron espantados. Cuando el ladrón era Bananasutí, le preguntaron, ¿Por qué robas las gominolas? Porque no me gustan vegetales. Entonces lo perdonaron y se fueron. Pero niños, cuidado con las gominolas, porque hacen mal a nuestro cuerpo. Fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Continuamos. ¡Sí! 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 Gracias.